Hemos hablado algo de lo que es la teoría en lo que respecta al tratamiento quirúrgico del cáncer de recto. Aquí hoy nos toca repasar lo que es el colon. Vamos a empezar con el colon derecho, una lesión que estuviera por decir a este nivel, cerca del ciego. ¿Qué es lo que hay que hacer? O en esta parte, o en el ascendente. ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay que hacer una colectomía derecha, una colectomía derecha que incluye sección del hílion terminal, incluido la válvula, todo en bloque, sección de los vasos hílicólicos, sección de la cólica media derecha, perdón, la cólica derecha. Hay que conservar la cólica media, este vaso, y el transverso, el tercio externo, el tercio externo a este lado es. Entonces, ahí es donde hay que quitar. Aquí se está haciendo uso de una engrafadora para hacer, para completar la exércita. Así se quita en bloque todo esto, jóvenes. No es por pedazo. No es aquí chiquito que hay que aumentar. No. Un solo bloque. Todo. Todo es el mesocólogo. Aquí tenemos los ganglios. Epicólicos no los vemos. Los paracólicos. Los intermedios. Y los principales. Entonces, ese es el tratamiento oncológico, el quirúrgico que se desea hacer en estos pacientes con un cáncer de colon derecho. Este es la reconstrucción. La reconstrucción, ¿cómo se hace? El hílion que hemos cortado junto con la válvula, el ciego se ha ido. Este hílion que ha quedado se anastomosa al transverso. Esto es una anastomosis termino terminal. Entonces, esto es manual. Y el meso se cierra de esta manera, jóvenes, para evitar las hernias. Entonces, esto ya está. La anastomosis realizada de manera manual, la reconstrucción. Esto es otra manera de hacer la reconstrucción con estructura mecánica, pero aquí ya se va a hacerse una. Este es el transverso. Este es el hílion. Se va a hacerse término lateral. Entonces, aquí se está cargando todo el aparato de la engrapadora. El pito y este es el yunque. Esto va a entrar a presión aquí. Entonces, esto se ha ligado. Puedes ligarlo así de manera circular o con puntos circulares haciendo una jareta. Y esto queda libre. Entonces, una vez de que ya está todo esto libre, aquí solo el pito perfora el intestino. No hay que tocar nada más. Se hace el cierre con la llave y se aproxima. Queda así. Luego, pues, disparamos el seguro y una vez disparado, ya tenemos la sutura. Esto es una sutura mecánica. Todo ha quedado por dentro. Y esto es otra sutura que es lo que ha cerrado esta partecita del transverso. Entonces, ha concluido una hílio transverso anastomosis término lateral. Esa es la reconstrucción. Ahora, esto es una lesión en el transverso, pero cerca del ángulo esplénico del colon. Aquí va a ser una colectomía izquierda. Entonces, la línea punteada es la zona donde va a quitar. A veces, esta colectomía izquierda se puede prolongar hasta incluir el sismoides en pacientes añosos, en pacientes donde hay alteración de la irrigación. Pero una gran mayoría, una colectomía izquierda solo es esto. Pero también ha sido quitado en bloque. La mesentérica inferior, la arteria cólica izquierda. Entonces, vas hasta el transverso. Haces la sección. Incluyes todo el epiploma aquí, la mitad, esto, hasta allá. Todo el mesenterio. Y luego de eso, pues, haces... Esto es la disección que está haciendo hacia el recto. Esto es hacia el transverso, el mesenterio. Entonces, de aquí puedes bajar al recto en determinados casos seleccionados. No es la rutina, no es lo habitual, pero lo habitual es esto que termina aquí. Donde empieza el sigmoides. Entonces, ese es el tratamiento de la colectomía izquierda por un cáncer del colon del lado izquierdo. Cerca, en este caso, cerca del transverso. Entonces, esta es la reconstrucción con los recto anastomosis. Esto lo puedes hacer también con engrafadora o lo puedes hacer de manera manual. Y te queda así la anastomosis. Aquí tenemos una colectomía izquierda. Una colectomía por un cáncer a nivel del transverso cerca del ángulo esplénico. Entonces, aquí hay que hacer la colectomía izquierda. Pero esto ya está en la parte del medio. Entonces, queda la otra cuestión que hay que ampliarse un poco más. Esta es la colectomía izquierda ampliada. Entonces, esto vamos a quitar. Todo esto, junto con el aumento. Entonces, se ha ligado la arteria, la cólica izquierda, en su nacimiento de la mesentérica inferior. Se ha ligado la cólica media en su nacimiento de la mesentérica superior. Entonces, todo esto va a salir en bloque, jóvenes. No es de a pedacitos. Todo en bloque. Entonces, todo esto va a salir, se retira. Y se hace la restitución de este cabo con este cabo. O si llegas al recto, pues esto tiene que venir al recto. Pero va a depender del cirujano. Esto es una lesión en el sigmoides. Una sigmoidectomía. De la misma manera, joven. Miren. Este es el recto. Que es el sigmoides. Entonces, nosotros vamos a venir en bloque. Todo esto vamos a quitar. Cuando es patología benigna, no hay necesidad de ir aquí. Solo en las patologías oncológicas. Que hay que ir aquí al origen. Porque aquí están los ganglios principales. Aquí, en estas cosas. Eso es lo que nos interesa. Porque el patólogo me va a decir, ganglios paracólicos tantos. Ganglios intermedios tantos. Y ganglios principales en el límite. Tanto. De eso depende la terapia adyuvante que vamos a seguir. Esta es la recorporción. Entonces, el recto y el cólon descendente. Y se cierra así el mesenteno. Aquí, una lesión estenosante del sigmoides. Entonces, una lesión anular que está cerrando. Y aquí, el colon está dilatado aproximadamente. Si ustedes ven este diámetro. Aquí está causando corrupción. Probablemente, este ha sido el primer síntoma del paciente. Ganas de vomitar, distensión, dolor. Entonces, de la misma manera, en esto. El tratamiento es con sutura mecánica, lineal. Esto va a cortar y va a suturar. Y nosotros vamos a seguir el mesenterio hasta aquí, a la raíz. Y en la unión. Todo esto sale en bloque, joven. No es de pedacito. Hay patologías que hemos hablado. Patologías que, bueno, ha nacido el paciente. Como ser los pólipos familiares. Estos pólipos pueden ser múltiples. Y naturalmente va a depender del tamaño. Va a depender del número. El que pueda malignizar. Pero a la larga, este, en el pasado, pues, por lo menos se sabía que este era el causante del cáncer de colon. Entonces, como manera de prevención. Porque estos pacientes a veces debutan solo con sangrado. El pólipo sangra. Entonces, sangra hasta un estado de hipogolemia. Y es repetitivo. Pues, entonces, se han diseñado tratamientos profilácticos. Y en este caso, es quitar una colectomía total. Y quitar todo el colon. Entonces, aquí, con más o menos un criterio muy diferente. ¿Por qué un pólipo no necesita esto? Pero aquí es más radical. Este es el ilion terminal. Y su meso, igual. Esto es lo que hacemos como una terapia oncológica. Pero en una patología benigna. Como decir, la enfermedad de Crohn, si hay indicación de quitar todo el colon. No es necesario ir a la raíz. Normalmente, el cirujano general, pues, muy cerca de aquí. Lo liga, lo corta, lo liga, lo corta. Y sigue, sigue, sigue. Lo liga, lo corta, lo liga, lo corta. Le vale más llegar a la raíz. Bueno, tampoco no tiene indicación. ¿Por qué? Porque es una patología benigna. La reconstrucción. Ilio rectal puede hacerse látero, como en este caso, látero terminal o término terminal. O se puede hacerse un reservorio con ilio o con intestino delgado. Aquí, por ejemplo, está entrando el stapler circular por el ano. Y es el recto. Aquí está cerrado, está cortado y engrampado con estructura lineal, el recto. Aquí el stapler ya está más adentro. Mire, así se mete. Esto tiene que llegar aquí. Luego, cuando llegue a este extremo, ya choque aquí, empuje esto, se activa el mecanismo para liberar, para sacar el pito. O sea, el punzo, el seguro, donde se va a embonar la otra parte del stapler. Y ha salido la parte distal. Entonces, miren, ya ha llegado aquí. Es el momento donde se activa aquí el control para activar, sacar el pirulín, el pito. Es como una aguja, como un punzo aquí. Pero con un mecanismo donde se va a embonarse, se va a embonar la otra parte. Eso se fija o se sutura aquí. Este es intestino delgado. Aquí está cerrado. Y más o menos esto ya ha disparado. Se va retirando de esta manera. Esta cosita es lo que hay que fijar. Esto es lo que entra. Con este mecanismo que tiene aquí. Cuando uno quiere sacar el punzo, esto se desplaza aquí. Y jala, esto se desconecta del punzo. Es un mecanismo manual. Esto, por ejemplo, es una sutura lineal. Entonces, este es el recto. Esto está jalando. Pero aquí está colocando este mecanismo, esta engrapadora lineal. Para hacer la sutura y el corte al mismo tiempo. Entonces, esta es la forma que les decía. Con Ileon se hace un reservorio en Jota, como una bolsita, para evitar que este paciente sea como el pato. El pato, por ejemplo, ese animalito que en muchos lugares todavía se cría, come y directamente va al baño y bota. Para evitar eso. Para retardar un poquito y darle más espacio para que pueda reabsorberse. Aunque inicialmente no es el mecanismo que se espera. Ahora, esta es la parte interior, cómo se hace el corte y la reconstrucción, el cierre de estas caras. Esto lo podemos hacer así como esto, manual o con sutura mecánica. Ahora, aquí la anastomosis, así lo hacen en sutura mecánica jóvenes. Son grapas de titanio en doble hilera. Aquí solo hay que apretar porque eso ya está calculado con la engrapadora. Digo, con la computadora, la engrapadora, la fuerza. Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos un cáncer de recto medio. Una lesión que está grandecito, en la parte media del recto. Pero, hay que ver, en esto, la indicación es una resección anterior baja. ¿Por qué? Porque todavía tenemos resto de recto. Este, el recto superior, el medio, se puede quitar. Ahora, las lesiones localizadas cerca del esfínter, hay que ver si es que es funcionalmente aceptable el esfínter. Se puede conservar este. Y para conservar esto, están las resecciones anteriores bajas. Entonces, se hace una liberación de todo lo que es el recto. Entonces, miren, este es el peritoneo, el piso pélvico. Todo esto vamos a ir seccionando y vamos a ir liberando este recto. Con más sumeso, hasta llegar al espacio presacro, por atrás. Esto es lateral. Esto es anterior. Esto es lateral. Vamos a llegar, vamos a seccionar todo este meso, hasta llegar al sacro. Y por el sacro nos vamos a bajar lo más que podamos. Vamos a rebasar el sitio de la lesión. Y hay que ver, si la lesión está por encima de 7 o 6 centímetros, se puede intentar hacer la resección anterior baja. Entonces, miren, este es el sacro. Esto es lo que les decía. Su meso. Hay que ir liberando así. Con instrumento o digitalmente. Pero hay que bajar, hay que liberar. Este es el coxis. Entonces, ya de aquí estamos cerca del sitio del esfínter interno y externo del ano. Entonces, en esto, por ejemplo, si es que liberamos todo esto y liberamos esta parte anterior, vamos a ver de que esto se va a elevarse. Esta lesión va a elevarse y vamos a tener un poco más de espacio. Esta curvatura es la que nos va a ayudar. Porque si es que esto enderezamos, esto va a venir más arriba, esta lesión. Y traccionando, pues vamos a ver que nos permite hacer todavía una resección anterior baja en esta lesión. Este es la reconstrucción. Este es el recto. La porción distal. Este es el colon. Todo el recto de aquí arriba y el sigmoides lo hemos quitado. Entonces, en la resección anterior baja, se introduce por abajo el stapler circular por el ano. Entonces, este es el punzón que les decía o el pito que le llamamos de este aparato que se manipula y sale. Entonces, esto embona, esto entra aquí y se asegura. Y ligado de esta manera, pues, se va aproximando con el control manual que tiene en su extremo, en el mango. Queda así, se cierra así, se aprieta solo con eso. Entonces, después se dispara. Y esto queda ya establecido. La sutura en toda la circunferencia. En doble hilera con este con grapas de titán. Esto, más o menos, es un esquema de lo que sería lo mismo, pero hecho de manera manual. Cuando se desconocía o no se alcanzaba o no llegaba todavía a la sutura mecánica, en el pasado se intentaba hacer así. Pero esto es muy dificultoso. A veces, en el varón no es posible. Tal vez en la mujer sí es más fácil porque la pelvis es más amplia. Este es el colon, este es el pano. Entonces, cerca del esfíncter. Es una resección anterior baja. La otra cuestión del tratamiento del cáncer del recto bajo es la resección abdominal perineal o la cirugía de miles. Estas lesiones consisten en quitar en bloque todo lo que es el recto y el aparato esfíncteriano todo el ano. Y el paciente queda con una colostomía definitiva. Eso es de por vida. Entonces, esta es la resección ante este abdomen perineal o también llamada operación de miles. Esta cirugía tiene su indicación solamente en el cáncer de recto bajo o un cáncer que esté infiltrando la unión entre el recto bajo y el ano. Entonces, si el recto bajo está infiltrado, es poco probable que se pueda hacer esta. Hay que evaluar adecuadamente qué tan infiltrado está o qué tan posible es liberar y poder plantear esto. Para hacer una resección abdominal perineal, hay que revisar la infiltración al coxis o al sacro. Una infiltración a este hueso es contraindicación de hacer esta cirugía. Entonces, no es a todos que se les hace. Hay que evaluar a través de la tomografía la infiltración si hay un área de clivaje. Y si es que no hay área de clivaje, está infiltrado en este hueso. Entonces, no tiene indicación de hacer la cirugía. En esos casos, hay que optar por un tratamiento paliativo, ya sea con radiación y quimio. O intentar una neoadjuvancia para evaluar si es posible continuar con el plan quirúrgico. Después de este tratamiento, valorar su respuesta. Si ha tenido buenas respuestas, se puede, se puede intentar. Pero si no, queda con tratamiento paliativo definitivo. O si en su defecto esto sigue progresando, ¿qué se puede hacer? Un tratamiento quirúrgico paliativo. ¿En qué va a consistir? Simplemente una colostomía terminal. Nada más para desconectar el intestino y permitir la salida de excremento por una colostomía. Y lo demás va a seguir su curso evolutivo. El sangrado, el dolor, hasta finalmente la muerte de la pectina. Entonces, esta técnica requiere dos tiempos. Uno, por vía abdominal. Primero, se explora, se libera lo que es el recto sigmoides y todo lo que es el espacio presacro. Se hace la disección lateral del trayecto y todo lo que es la parte anterior. Hasta el límite de esto es el coxis. Hasta el coxis hay que liberar por arriba. Luego, después, se hace un tiempo perineal. El tiempo perineal es por abajo. Al paciente se coloca en una posición especial y se empieza a hacer la disección del ano. Entonces, aquí se liga todo lo que es vaso. Los vasos hay que conservar, sobre todo, los vasos presacro. Aquí está empezando con la liberación o elevación del recto, el peritoneo. Entonces, va a ir liberando. Aquí tenemos que tener cuidado en esta parte lateral. El uretero, el uretero izquierdo, está muy pegado aquí. Entonces, hay que tener mucha cautela para no lesionar. Esto se va liberando hasta atrás, hasta encontrar el sacro. Y continuamos. Aquí está el uretero. Esto es lo que tenemos que cuidar. Entonces, esto se va retrayendo, lo que es el recto, el intestino, y se libera. Se hace ya bajo visión directa, pues el uretero lo sigue. No hay ningún problema de eso. En el lado derecho, lo mismo, jóvenes. Esto se hace un corte, de preferencia con electrovisturí, para ir liberando lentamente y evitar lesionar lo que es el uretero. Entonces, esto, una vez que has pasado, te sigues hasta tocar el sacro. Ese es tu límite. Y después vas levantando, así de lateral hacia adelante. Y así como estos dedos han pasado, vas liberando todo esto y sigues los alerones laterales. Ligas los vasos hemorroidales que están aquí, en ambos lados. Y te sigues por delante. También haces lo mismo, lo más que se pueda. En la mujer es más fácil esta disección. ¿Por qué? Porque aquí adelante está el útero. Y lo que vamos a tocar es la vagina. En la vagina no hay elementos de riesgo. En el hombre está la próstata. Entonces, hay que tener cautela en esa parte. Y en el hombre también está cerca ahí la ureta. Entonces, es más fácil lesionar en el varón que en la mujer. En esto, por ejemplo, miren, ha liberado todo esto. Este es el espacio presacro. Todo esta, esta vaina va a ir hasta atrás. El ureter. Este es el que hay que cuidar. El ureter del otro lado. Entonces, lateralmente, este es el espacio presacro. Toda la grasa del meso recto se va, el mesenterio, este es su meso del recto. Se va liberando en su inserción en el sacro, el coxis y todo esto. Si aquí en la tomografía hay datos de infiltración de la lesión hacia esto, no tiene indicación de cirugía. Se puede hacer una terapia pariativa. Nada más. Pero indicación de esto, no. Aunque lesiones en este segmento, se puede tomar conductas agresivas en algún paciente. En hacer una combinación de esto con sección de una parte del coxis. Pero también esto se quita en bloques. Aunque esto es más frecuente en patologías benignas, como cuando hay infiltración del hueso, es un poco más difícil porque no sabes si es que este hueso ha sido infiltrado y está aquí. O este hueso sigue hacia arriba. O esto ha sido infiltrado y ya está más aquí. Y probablemente el sitio que vas a cortar aquí ya tienes la piel. Entonces, probablemente ya tiene también extensión de la enfermedad. En este caso, miren, aquí está la lesión. El espacio presacro, o sea, el meso recto, está saliendo. Aquí, por lo menos, se ve una línea de clivaje. Esta sombrita, esta es. Esta es la que te dice que hay línea de clivaje. O sea, una línea de separación. Es una sombrita que se ve en la tomografía. Cuando no hay esto, y esto es un solo bloque hasta aquí. Eso es infiltración. Aquí, por ejemplo, tenemos la próstata en el varón. La uretra está cerca. Entonces, en esta cirugía siempre colocamos una sonda folia. Y a veces, por la característica de la lesión, jóvenes, si es que esta lesión estuviera en la cara anterior del recto, seguro que va a infiltrar esto. Y se pierde la anatomía. Y no se puede diferenciar al tacto si es la sonda o este quirocrinoso. Entonces, en esto, aquí está la próstata, en el varón. Esto hay que darle la vuelta. No siempre es así de facilito. No siempre así se ve. Y hay que liberar todo esto. Estamos en la parte baja de la pelvis. Entonces, la próstata con sus vesículas. Aquí también está la próstata. Entonces, la lesión aquí, lo mismo de hace rato, pero un poquito más clara. El coxis. Aquí. Y todavía hay una línea de clivar. Nuestra liberación va a ser hasta aquí. Ya de aquí, pues, esto sale así. Entonces, ya llegando aquí, esto también sale así. Esto es lo que aquí se reitera. El ureter, el ureter. Esto sí hay que cuidar, jóvenes. Hay que cuidar, pero hay que cuidar mucho. Esto ya es en la parte vascular. Ustedes saben que el recto superior recibe los vasos hemorragiales superiores. Entonces, esto también se liga lo más alto posible. No es al margen. El tiempo perineal. Esto es un poquito diferente. Al paciente, antes de empezar la cirugía, se coloca en una posición muy diferente. Una posición de litotomía o de navaja prona. Con los pies elevados y flexionados y separados. Entonces, es como si el paciente estuviera sentado sobre la mesa. Entonces, los pies en esa dirección. Y antes de empezar este tiempo perineal, esto puede ser hecho por el mismo cirujano, pero después de haber concluido la parte abdominal, él va a bajar a hacer esto o es un otro equipo. Es un otro equipo que va a empezar. Primero, va a colocar una sutura alrededor del ano para amarrar y ligar esto, cerrar este conducto para que no contamine el área quirúrgica con el contenido de esto. O sea, excremenio. Esta es más o menos la posición de litotomía. Así se expone el ano. Y se corta así en una cuestión como con uso de piel. Esto es piel. Pero debemos hacer un corte, un margen. Aquí tenemos el copsis. Ese es nuestro límite, nuestro referente. Antes de eso, porque por fuera lo tocamos, lo palpamos. Entonces, una vez que está amarrado el anito y cerrado, ligado, hacemos la incisión con uso de piel. Entonces, vamos haciendo el corte, la liberación de todo el celular en toda la circunferencia, en toda la extensión, hacia interior de la piel. Aquí vamos a tocar el copsis. El copsis es nuestro referente. Por encima del copsis, todo lo que quiera. Por encima del copsis y pegado al copsis. Y luego lateralmente. En este tiempo, ya seguramente vamos a identificar, ya vamos a encontrar o nos va a guiar de la parte abdominal algún ayudante introduciendo el dedo o un instrumento para ir guiarnos, para ir, para encontrar el otro borde, pero el borde interior. Entonces, queda así la cuestión. Estos son los músculos elevadores del ano. No, jodito vale madres. Tenemos que seccionarlo. Tenemos que volarlo. Entonces, lateralmente, miren cómo queda. Es como un embudo. Todo hemos cortado. Todo ha salido. Aquí el dedo ya está entrando a la calidad pélvica. Entonces, esto unimos y seguimos. Sale así. Esto tiene que salir en bloque. Una vez de que salga en bloque, es el tiempo donde se puede ligar los vasos recién jóvenes. Por lo menos, eso es lo que me han enseñado. Pero he visto que otros cirujanos ligan a un inicio. ¿Por qué es que ligamos los vasos nosotros al final? Porque puede que no se logre quitar un poco de desconfianza o seguridad. Al ligar esto a los vasos, pues ese segmento ya está con isquemia. Entonces, ahora si estás seguro de que esto sale con exámenes preoperatorios y lo que tú conoces, bueno. A veces, alguna vez, yo también he ligado. He ligado todo. He separado todo. He hecho la colostomía. Y me he bajado abajo para continuar el tiempo perineal. Y una vez de que el ayudante, uno del ayudante se ha quedado arriba, y ese me ha ido guiando a través del hueco pélvico, introduciendo su dedo para que yo me oriente y dirija mi corte del ano hacia la pelvis y no poder irme por otro lado. Entonces, una vez de que ya nos hemos comunicado o hemos comunicado eso, ya es fácil de quitar. La pieza se quita por abajo. Y queda ese hueco. Ese hueco, pues en el pasado, se empaquetaba, jóvenes. No se hacía nada más. Se empaquetaba. Pero en el tiempo actual ya no es necesario. Por lo menos yo lo cierro. Y es más fácil. El control posoperatorio o las complicaciones que en el posoperatorio ocasiona. Dejar un hueco, hueco todo lo que es el ano, el recto, todo el aparato esfinteriano, es impresionante ver. Se queda un hueco que comunica a toda la pelvis interior. Y eso tiene que granular o se dejaba granular por segunda intención. Eso el paciente venía tres meses, seis meses, y seguía la vaina. Pero eso se puede evitar, jóvenes. ¿Cómo se puede evitar? Se va cerrando, afrontando los bordes de esto a lo que pueda. Entonces, la granulación también es más rápida. Y la anatomía se va acomodando. Dejamos un drenaje. Porque el piso pélvico por dentro lo vamos a peritonizar. Lo cerramos. Solo queda entonces la parte externa del ano, donde estaba ese hueco. Eso lo afrontamos y en ese trayecto dejamos un drenaje de succión cerrada. Entonces, un hemovac que va a chupar con una sonda nexogástica conectado hacia afuera. Mejor es un hemovac que va a succionar permanentemente. Será unas dos semanas, retiras esto y ya, se acabó todo. Entonces, después de retirar el meso recto o el recto total con todo el ano, tienes que hacer la colostomía. Esta es la colostomía definitiva. Estamos ya antes de la cirugía. Marcamos dónde vamos a hacer la colostomía de preferencia con el paciente en pie. Esto se hace en la mitad, en el tercio medio de la unión de la cresta ilíaca y el ombligo. Pero hay que hacer parar al paciente para ver de pie cómo nos queda y dónde es nuestro orificio para definitivamente hacerlo. Esta es la forma cómo debe quedar una colostomía bien hecha. Esta colostomía no se va a retraer, no se va a umbilical, no se va a entrar adentro. Esto es como una rosita que está con un capullito a punto de abrirse. Esta colostomía está bien hecha, joven, porque esto es la piel. Miren, hagan de cuenta que este es el borde de la piel. Esta cosita queda por encima. Cuando el paciente va a estar de pie, el excremento no va a desplazarse aquí a la piel, sino que de aquí va a caer directo a la bolsa. Entonces, las complicaciones a largo plazo en la piel no son tan evidentes como en una colostomía umbilicada, una colostomía que se ha hundido o una colostomía que has hecho al borde de la piel, o sea, a la misma dirección de la pinche piel. Entonces, esa directamente a la piel te va a irritar y te va a causar mucha molestia. Pero si esta colostomía, como en esto, por ejemplo, mira, lo has sacado y esto lo vas a remangar y lo suturas ese borde y te queda como esto, entonces va a quedar más o menos a este nivel el borde de la colostomía, el intestino. Esto se va a reacomodar nomás con el tiempo. Y la salida del excremento, cuando el paciente se queda de pie por gravedad, no va a caer aquí a la piel, va a caer directamente a la bolsa. Entonces, te va a evitar la erosión de la piel y las úlceras de la piel, porque estos son muy dolorosos. Entonces, eso es más o menos en lo que es el tratamiento quirúrgico del cáncer de colon y el cáncer de recto. Ustedes se habrán dado cuenta que no hemos hablado de etapificación. Pues la etapificación, esta pieza que hemos quitado, lo mandamos al patólogo. La etapificación del cáncer de colon y recto es quirúrgica. No es, se puede hacer. Ustedes van a escuchar que se hace una etapificación clínica, que se hace una etapificación imaginológica con el tomógrafo, que se hace una etapificación con el ecógrafo. Solo hay que ubicarse. Una etapificación clínica, ¿cómo lo puedes hacer? Es un poco difícil. Honestamente, aunque sean muy imaginativos, no van a poder hacer. Porque eso simplemente es algo como si quisiera una pequeña mamadita. Ahora, la etapificación tomográfica sí es posible. Pero, ¿qué es la tomografía? La tomografía no es en vivo, no es a colores. La tomografía es en blanco y negro. Y el resultado es resultado de una persona que se imagina, porque es el imaginólogo, el radiólogo que me está viendo. Ahora, la ecografía también es cierto que se hace. Pero hay una cosa, hay un pero. Todo esto es retraído. No está en la verdadera extensión, porque el tejido no está extendido. Entonces, mal puede hacerse una cuestión de esto. Pero, sin embargo, las diferentes técnicas han ido avanzando y dicen que es posible. Pero yo estoy convencido que la mejor etapificación es quirúrgica. ¿Por qué? Le damos la pieza al patólogo y el patólogo me va a decir, entonces, ¿es un duques A, un duques B o es C o es duques D? Duques D es metástasis a distancia. O carcinomatosis. Duques D. Más allá de la lesión. Duques A está en la submucosa. Esta es la submucosa. Duques B. Entonces, está llegando a la capa muscular. Duques C te ha infiltrado la capa muscular y tienes metástasis. Entonces, esto es un poquito más práctico, es más real. También en esto hay una etapificación, el TNM. Los japoneses lo utilizan. Los gringos, los mexicanos, es lo que esto utiliza. El duques. La etapificación de ASLEV y COLEV, modificada por NU. Y esto se practica en todos los centros de Colombia. Pero uno es libre de hacer uso de cualquiera. Aquí, ¿qué es lo que se evalúa o el patólogo nos busca? Infiltración. ¿A la submucosa? ¿A la muscular? ¿O la cerosa? ¿O la lesión ya está más allá? Y la otra cuestión, ¿qué es lo que nos busca? Estos ganglios. Son los paracólicos. O los intermedios. O los principales. Eso es lo que el patólogo busca para decirnos un duques C. Va a haber infiltración hasta la capa muscular. O va a haber infiltración que va a llegar hasta la cerosa, pero no hay ganglios. Pero en cambio, si aquí llega hasta la muscular, pero hay ganglios, es un duques C. Entonces, por la sobrevida, por duques, este es curativo, es alto, duques A. Esto está en la submucosa. Probablemente es en etapas iniciales donde se ha visto. Pero es lo más poco de los pacientes que llegan en esta etapa al momento del diagnóstico. El este, el metastásico, pues miren, tiene una sobrevida muy pobre. Por esta cuestión, el metastásico. Pero este es el que es tributario de tratamiento adyuvano. De preferencia química y también este, porque todavía es considerable la mitad. Entonces, la clasificación histopatológica del cáncer de colon y recto es cirúrgica. Es como la pieza operatoria, en otras palabras. Y es el patólogo el que me va a decir. Y si no me dice, el patólogo está cometiendo una imprudencia. O por lo menos, para que yo haga la etapificación, él me tiene que describir estas capas. La mucosa, la submucosa, la muscular, la presencia de ganglios. ¿A qué nivel? ¿Y cuántos? Entonces, y las características de estos ganglios. No es igual tener un ganglio metastásico de un centímetro a tener un ganglio de cinco centímetros con ruptura capsular. Entonces, eso ya es otra cosa. Lo mismo, jóvenes. El duque es A. Miren. La línea de referencia. La capa muscular. La capa muscular. La submucosa. El A solo llega en extremo hasta la submucosa. Esto es lo que el patólogo en un microscopio va a ver y me va a decir. Entonces, el B. Aquí, por ejemplo, la lesión está llegando hasta la capa muscular, pero no hay ganglio. B1. El B2. La lesión llega y atraviesa la cirrhosis, pero no hay ganglio. No hay ni un solo ganglio. Entonces, es un B2. Entonces, el duque se divide en B1 y B2. El C. El C, lo mismo. La lesión desde la mucosa atraviesa la submucosa. La muscular. No ha llegado a la cirrhosis. Pero hay ganglios. Tres ganglios. El C2. Todo atraviesa. Hasta la cirrhosis. Pero hay ganglio. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre este y este? El B2 y el C2. La presencia de ganglio. En el B2 no hay ganglio. Pero ha llegado hasta la otra capa. Todo el espesor está atravesado. Pero no hay ganglios. En este, de la misma manera, todo ha arrasado. Pero aquí hay ganglio. Esto es lo que el patólogo nos va a informar. Y esto es lo que uno aplica para inclusive la sobrevida. Porque esto nos va a dar el pronóstico. En esta serie, miren, el 90% de sobrevida, 5 años. En el B1, 85. Es maravilloso. Es alto. En este, pues, tenemos todavía considerable. Los dos tercios. Pero de aquí, los pacientes que ya están con infiltración al plano muscular son candidatos a terapia adiuvante con quimio. Esto con mayor razón. ¿Por qué? Porque ya hay metástasis. Ahora, en estos, que hay metástasis a distancia, también está indicado la quimioterapia. Pero ya con intención paliativa, porque muy poco es lo que va a hacer. Va a depender de la respuesta de la persona al tratamiento que sea. Entonces, lo que nos sigue ahora es el cáncer de ano, jóvenes. El ano, pues, no es muy grande. No es muy extenso. Son 5 centímetros como máximo. Entonces, aquí lo que tenemos que buscar es la línea dentada. Esta es la línea dentada. Esto. Y este es el margen anal. Todo esto es el conducto anal. Toda esta parte de aquí hasta aquí hace el ano. Entonces, otro esquema. La línea dentada. ¿Por qué hacemos referencia? Porque este es nuestro límite, jóvenes. Esta parte. Tenemos el esfínter interno. Tenemos el esfínter externo. Justo está a nivel de la línea dentada. Entonces, hay una patología que ocupa toda esta parte. Esto es importante, sobre todo, cuando se quiere cambiar las modalidades que la naturaleza nos ha dado. En el margen anal hay un tipo de patología. En el conducto anal hay otra. El margen anal tiene un epitelio. Es piel. Es epidermoide. Aquí el epitelio es de unión. Es un poco diferente o puede ser combinado. Y hay una parte donde tiene el epitelio glandular. Entonces, cutáneo dice hasta el anillo anal. Transicional, la célula. Arriba de este y se prolonga hasta la línea. Y el otro es el conducto glandular. Entonces, aquí, la unión entre el epitelio escamoso. Este epitelio escamoso es la piel. Está a nivel de la línea pectinia. La línea pectinia es esta. Hasta aquí tenemos una histología un poco diferente. Aquí ya es otra cosa. El recto es glandular. Es adenocarcinoma. Esto que quiere decir es epitelio escamoso. Aquí no hay adenocarcinoma. Es epidermoide. Es similar a la piel. Entonces, y hay otra parte donde tiene esta combinación escamoso y glandular. Muco epidermoide. Entonces, el comportamiento de cada segmento va a ser diferente. La elección de la patología en el hombre y en la mujer anatómicamente va a ser diferente. Entonces, hay sociedades donde realmente abusan de esto que ha sido creado para tener una función. Entonces, a veces la mente del ser humano cambia y es otra cosa. Aquí tenemos simplemente el esfínter, fibras del esfínter interior, del esfínter anal externo, la línea pectinia. En esta parte del recto superior y parte de esto tenemos los vasos hemorroidales superiores. Pero estos vasos hemorroidales medios e inferiores van a ser los que van a irrigar el ano. Y estos tienen un drenaje un poco diferente. Esto puede llegar por aquí, por la obturatriz y llegar a la vena cava. Por ahí sube. Es una parte. La otra parte, pues, es un tanto diferente. Pero todo lo que llega a la ilíaca va a la circulación sistémica. Esta enfermedad no es tan frecuente. Pero les diré. Uno no puede decir que no es tan frecuente. Por lo menos en nuestro medio. Hay treinta y cinco hombres, pero en estos es el peligro. ¿Por qué? Estos hombres tienen HIV, pero son homosexuales. Es negativo esto. Pero tienen esto. Ahora, homosexuales con positivo el HIV, se duplica la frecuencia. Setenta por cien mil. Entonces, algo tiene que ver en esto. Para el cáncer de colon, les digo, de ano. Algo tiene que haber esto. Que no es lo natural, que no es lo normal. Aunque... El canal anal es para la mujer. En ellos son más frecuentes. El margen anal, por suerte, es para los varones. Entonces, esto no es propio de todos los varones. Puede haber este cáncer en un varón sin ser esto. Sin ser como sexual. Sin hacer uso del ano para las vías del desvío de la mente. Entonces, puede haber. Pero eso ya es una cuestión que tiene un componente genético. En estas situaciones, las personas que tienen el sexo anal corren el riesgo más grande. Aquí hay los condilomas, o sea, las verrugas. Pero estas verrugas, estos condilomas, son producto de una infección del virus del papiloma humano. ¿Qué número? El dos, el seis, son los más frecuentes los que van a producir las verrugas. O sea, los condilomas. En las mujeres, en las mujeres que también gustan, hay sociedades donde hacen uso del sexo anal muy seguido. Y las mujeres, no los homosexuales, aparte de ellos también. Estas mujeres que tienen cáncer de cuello uterino son las más propensas a desencadenar un cáncer de canal anal. ¿Por qué? Porque el cáncer de cuello uterino es, hoy por hoy, el factor de riesgo más importante es la infección del virus del papiloma humano. ¿Y cuáles son las cepas que producen cáncer de cuello uterino? El número 16 y el 18. Y en menor frecuencia el 52 o el que quieras. Pero el 16 y el 18 seguro que sí son carcinogenéticos por sí solitos, aunque no haya componente genético. Y también las enfermedades de transmisión sexual, simplemente por otra cuestión, pero directamente es el virus del papiloma humano. El 80% de los pacientes con cáncer de ano son positivos también. Este es el 16, es el más frecuente, el que más produce, el 75%. El 18, el 45%. Pacientes con HIV, o sea, síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Pacientes con inmunosupresión crónica. Bueno, el tabaquismo se le agrega, se le añade a cualquier tipo de cáncer. ¿Cuáles son los tipos histológicos? El epidermoide, el 85%. Por suerte, esto es una bendición. ¿Por qué? Este cáncer epidermoide es radiosensible. ¿Qué quiere decir? Que este cáncer responde al 100% con la radioterapia. Entonces, hay otras variedades, carcinoma de células escamosas, el 80%, el de células basales, y este es el que les decía, mucoepidermoide. Aquí hay dos histologías, esta histología y la otra histología de la radioterapia. El adenocarcinoma, esto no es en el margen, más arriba, en la unión de la línea dentada hacia arriba. Otra patología que es maligna y que es frecuente en el canal anal es el melanoma. O sea, que es el lunar, en otras palabras, una hiperpigmentación de la mucosa. Que esto es lo peligroso. Esta hiperpigmentación de la mucosa es altamente sugerente de ser un melanoma potencial a largo plazo. Simplemente es cuestión de esperar. El tratamiento, pues, no es lamentablemente como esto. Aquí hay que hacer otra cirugía, una cirugía radical. Hay que vaciar los ganglios reaccionales y quitar todo el mesorrecto. Entonces, es otro el manejo. No haces de esa manera. Si esto es melanoma o desencadena el melanoma, esa paciente tiene alta probabilidad de muerte porque esto es muy, muy agresivo. Otra situación, el linfoma. En pacientes inmunodeprimidos, pacientes comportadores de SIDA, es muy frecuente el linfoma. El tumor de tronfoblasto gestacional, tumor GIS, es una cuestión, es benigno, pero tiene un comportamiento local agresivo. Pero esto no afecta muy frecuente al ano, sino que afecta más en la mucosa o en la cerosa peritoneal y el cáncer de células pequeñas. Eso histológicamente. Entonces, todo en los cánceres de canal anal, hay diseminación linfática en la mitad de los pacientes. Es igualito que las otras cosas que hemos mencionado. ¿Cómo se metastatiza? Por vía linfática, por vía hematógeno. Entonces, este canal anal todavía da metástasis a distancia porque es una lesión un poco diferenciada. Entonces, eso le da la agresividad para tener metástasis a distancia. En cambio, el de ano va a haber linfática, pero a los ganglios regionales. Las metástasis es poco frecuente. Estas lesiones son bien diferenciadas porque es el margen anal y es más frecuente en los varones. En cambio, esto es más frecuente en las mujeres. Entonces, hemos dicho que el cáncer de canal anal es similar en los factores de riesgo al cáncer de cuello uterino. ¿Cómo empieza el cáncer de cuello uterino? Empieza como NIC, que sería esto. Neoplasia intraepitelial anal. En el cáncer de cuello uterino, el NIC es neoplasia cervical intraepitelial. Entonces, estos son de tres grados. Displasia leve, moderada o grave. Es similar al NIC. Entonces, después de esto, viene el carcinoma in situ. Si esto sigue progresando. Esto simplemente que denota que está la célula por encima de la membrana basal y va metiéndose en la membrana basal y finalmente se agarra en la membrana basal. No ha infiltrado, pero está firme sobre la membrana basal. Ese es el carcinoma in situ. En cualquier sitio del cuerpo, si escuchan de cáncer in situ, este cáncer no ha rebasado la membrana basal. Entonces, este es curativo al 100%. Y si es que es epidermoide con radioterapia, pues lo cocinan, lo hacen chicharrón, lo hacen desaparecer y conserva el ánimo. Y la otra cuestión que va a progresar es en carcinoma in masónico. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas del paciente que tiene un cáncer de conducto anal? Va a haber sangrado, dolor rectal, pero sobre todo plurito. O puede haber un flujo que le molesta, humedece mucho. Aunque si la persona tiene la costumbre de hacer uso de esto, pues ya casi pasa desapercibido. Pero el mal olor es lo que le va a llamar la atención y le va a hacer buscar atención médica. Porque esto no solamente es así. Es sangradito y nada más. Va a haber humedad, va a haber un pequeño flujo con un poco de sangre, pero va a haber mal olor en algún momento. Y el plurito. En algunos pacientes, pues también se acompaña de cambios en el hábito intestinal por la inflamación local que esto ocasiona. En esto también puede haber linfadenopatías inguinales, unilateral o bilateral. Entonces, es muy importante en un examen del recto valorar el tamaño, los límites, las características de la lesión. Entonces, ¿a qué distancia está el dedo índice? Explora, toca todo esto o está rodeado todo el ano de condilomas, de verrugas. Aquí tenemos el dedo, amigo. Miren, el dedo índice. Va a explorar. El ano no mide más allá de 5 centímetros. En el mejor de los casos. Entonces, el ano no le dan más de 3 a 4 centímetros. ¿Cuál es la forma de hacer el diagnóstico? La historia clínica. Eso es lo que nos va a alertar y nos va a hacer sospechar. El examen anoscópico. El anoscopio es similar al espéculo vaginal, pero con una característica. Esto sirve para ver el ano. También vamos a ver hasta la línea dentada. Vamos a ver de manera macroscópica y directa, acompañado por una linterna. Vamos a explorar todo el conducto anal. Ahí vamos a tomar la biopsia para conocer la histología y documentar la enfermedad. Podemos hacer una punción con aguja fina de una adenopatía inguinal para hacer un examen citológico. Podemos hacer la recto y moidoscopía. También esto se acompaña con toma de biopsia. Si es que por la anoscopía o directamente no lo alcanzamos o no tolera el paciente. Esto nos va a servir para descartar inclusive lesiones sincrónicas o lesiones en el recto inferior, recto bajo. Una ecografía transanal nos va a servir para determinar el tamaño y tal vez la infiltración. La radiografía de tórax para ver metásticos. Estas son rutinas que se hacen en todas las lesiones. También el cáncer de recto o del colon es la parte que no hemos puesto. Los laboratorios clínicos hay que hacer. La ecografía abdominal y también la radiografía de tórax. Aparte de eso, el electrocardiograma y todos los laboratorios clínicos necesarios. La tomografía abdominal-pélvica con contraste es importante para valorar la extensión de la enfermedad. Entonces, en las mujeres es prudente hacer un examen ginecológico y descartar un cáncer de cuello uterino o de vulva. El tratamiento del cáncer de ano jóvenes, esto era un tanto radical en el pasado. A estos pacientes se hacía la restricción abdominal-perineal, quitar todo el recto y todo el ano. Ya no había más por dónde venga que entretenerse. Entonces, pero se han hecho otros protocolos a partir del año 80 y se ha visto que la radio con quimio combinada o sola tiene buenos efectos y los resultados son buenos. Inclusive, solo con la radioterapia se alcanza la curación total, pero con la quimio, pues, la quimioterapia, algunos medicamentos que se usan en esto potencializan el efecto de la radioterapia y la curación y la penetración de la radiación es más profundo y el resultado es más óptimo al 100%. Algunos pacientes y actualmente ¿saben qué? Se hace este tratamiento. Radio quimio. La cirugía ya queda relegada. Algunos pacientes quieren operarse o se les plantea cirugía, pero son lesiones de menos de 2 centímetros o lesiones de máximo 4 centímetros. O sea, un T1, un T2. El T3 es lesión mayor de 5 centímetros. El T4 ya con extensión a órganos vecinos. Entonces, aquí se aplica la etatificación TNN. Recepciones locales, etapas iniciales, donde no hay invasión o infiltración a los esfínteres. Entonces, sobre todo, eso es lo que tenemos que cuidar porque si hay infiltración a los esfínteres ya no te sirve una resección local porque eso está condenado a la residiva. Entonces, todavía después de esto tenemos la terapia de rescate en enfermedad donde ha habido recurrencia y si esta recurrencia ha invadido los esfínteres, bueno, ya no podemos tanto tal vez pensar en radioterapia porque si hay residiva, pues la lesión es muy agresiva y hay que pensar en un tratamiento más radical. Nunca hay que desear de un lado la resección abdominal perineal o la operación de miles. Si queremos tener un control local de la enfermedad, a veces es necesario sacrificar para tener eso, pero hay que evaluar adecuadamente al paciente. ¿Por qué? Porque esa cirugía es una cirugía muy grande y aparte de eso es muy traumático, sobre todo si es que la persona es homosexual y utiliza esta parte de su anatomía para su entretenimiento. A veces esto crece tanto que obstruye el ano y va a condicionar un cuadro de ocursión intestinal, un abdomen agudo que requiere de atención y manejo urgeno y hay que descomprimir eso. ¿Con qué? Con una conostomía. Y la disección ganglional en enfermedad recurrente pues también está latente pero sobre todo en un cáncer del margen anal. Ahora el seguimiento. Esto se hace con tacto rectal, anoscopio y exploración física. Esto se hace cada tres meses, tres meses hasta los dos años. Después de los dos años cada seis meses y después de los cuatro años está indicado hacerlo cada año. y se acompaña del examen físico, el tacto rectal, el atloscopio y si es necesario también una tomografía. Entonces, el paciente después del tratamiento queda en control médico. Cualquier dato o sospecha de residiva hay que valorar para poder hacer todo esto. Aquí, por ejemplo, jóvenes, ya vamos a terminar un poquito más de paciencia. Tenemos una lesión muy marginal. Entonces, la resección abdominal perineal. Esto es lo que se hacía en el pasado juntamente para el tratamiento que hemos visto para el cáncer del recto bajo. Todo el aparato es frinteriano y el ano el recto fuera. Toda la línea punteada sale juntamente con la lesión. Y así como está sale todo. todo en bloco. No es por pedacito. Aquí estamos viendo la disección. Entonces, la parte anterior la próstata el recto y el ano. El pre-sacro y amarillo el mesorrecto. Y este es el sacro y el cóccix. Esto en la mujer es más fácil. ¿Por qué? Porque aquí no hay que cuidar ningún elemento como es en el varón y la próstata. Digitalmente con el dedo es como puedes liberar el caminillo. Entonces, si es que no puedes incluir la pared posterior de la vagina. No hay problema. en esto lo incluyes así. Esto seccionas de esta manera así. Y te ha salido un tubo. Y la vagina la mitad lo saca y esto lo reconstruís de otra manera. No pasa nada. Entonces, bloque todo. No es de apenas aquí. Aquí está haciendo el sacro el espacio pre-sacro está liberando aquí va a ligar los vasos los hemorragiales el uretero esto es el mesorrecto. Esto es su meso del recto. Este es el orificio anal. Aquí no estamos haciendo en uso. Aquí casi es circular. Eso depende del cirucano. No hay una regla para hacer de esa manera. Pero sí hay que cerrar el pan. Entonces, la disección. Ya estamos llegando a los elevadores del ano el pulvo rectal el isquio rectal el pulvo coxígeo todo se secciona. Miren el plano muscular. Todos los pinches elevadores del ano valió. ¿Por qué? Hay que volar todo esto. Y está prácticamente concluida la disección y sale toda la pincha. Se ha retirado todo. Hay que hacer la colostomía. La colostomía, miren, este es el margen que ha quedado la piel. Aquí ha fijado. Esto ya no se va a retraer. Entonces, aquí habrá que hacer el capullito. Esto hay que volcar y formar como un capullito aquí por encima de la piel. Pero esto debe quedar por encima más o menos de la piel. Es la piel. ¿Para qué? Para que cuando el paciente se pare el excremento caiga en la bolsa. No vaya a depositarse en la piel. Tal vez cuando esté dormido, sí. Miren, visto de frente. La colostomía. Y, jóvenes, eso sería lo que es el tema de cáncer de colon y cáncer de ano. Si es que hay alguna pregunta me gustaría que me lo hagan y si no, pues yo les voy a hacer las preguntas si es que me lo van a permitir en el examen. Pero las preguntas creo que ya les he dado inclusive las respuestas. Entonces, hay cosas para mí que les he dicho que son súper importantes que como estudiantes tenemos que conocer, tenemos que saber. Entonces, yo ya les he dado las preguntas si es que me lo van a permitir. Pero las preguntas son y salen no del libro, no de aquel libro que no les he mencionado. Las preguntas van a salir de esto que hemos conversado en la clase. O a lo mejor se me va a ocurrir hacerles una pequeña historia y sacar de ahí diez o cinco preguntas o las que me permiten. A veces me gustaría también a mí hacerles otra forma de preguntas porque también es una forma de enseñarles porque cuando vayan a hacer residencia y den el examen para ingreso van a ver que las preguntas no solo había sido como nos lo hacen y eso es lo que más duele y dices ¿y por qué no nos hacían allá este tipo de preguntas? Pero todo se va aprendiendo con calma. Entonces les escucho si hay alguna pregunta alguna duda o algo que no ha quedado claro con algunos de alguna de la clase de los tres días que han tenido o me han dado el placer de soportarme si no hay preguntas